Técnicamente excelente, increíble talento, vuelo espectacular. ¡Bona! ¡Bona! ¿Es seguro, doctor, que God Harden porque no traía dinero para la cheta? Ahí le hablan sus comandres. ¡Ay, caray! Y acá está el pequena Sunrise del legionario. ¡Bona del bárbaro! ¡Rudo, legionario, polémico y cagador! ¡Ja, ja, ja! ¡Bona del bárbaro! Gracias por ver el video